¡Muy buenas meninos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video Y bueno, hoy estoy en un servidor que, bueno, se llama Latinplugs Que después voy a hacer la review, dentro de poquito va a venir un video sobre eso Pero, ese no es el caso, hoy le vengo a mostrar lo que sería un nuevo tester pack Que realizó mi hermano cuando era pequeño O sea, mi hermano ahora es bastante, bastante grande, ¿no? Yo le llevo casi dos años Yo tengo 20, él tiene 18 horas, cumplió hace poco Bueno, y él hizo un tester pack hace muchísimo Cuando iniciábamos en esto de Minecraft, ¿no? Hizo un tester pack y lo encontré en la otra PC que arregló hace poco Encontré y bueno, ahora prácticamente, bueno, le voy a mostrar lo que es el tester pack Es uno que hizo, hizo varios Si quieren que traiga más videos de los otros tester packs de mi hermano Dejar su like, no obviamente Suscribirte si no estás y compartirlo Así que, sin nada más que decir, vamos directamente con las partiditas Y a ver, el tester pack de mi hermano Y bueno, estamos acá en la primera partida Ya saben, no sé si voy a ganar Tengo, acuérdense que tengo el mouse nuevo Que no puedo, miren, hago jitter click y apenas puedo llegar a 10 click Pero es difícil hacer jitter click y mover ya que el mouse es pesado Pero voy a hacer lo mejor que puedo No sé, está Laura, ah, está Laura Lupa Está Laura Lupa en la partida A ver, este es el tester pack de mi hermano Como ven, lo único que, bueno, en ese entonces no estaba de moda hacerlo Transparente, no, no tengo nada No tengo nada, es que es impresionante Buena animex, impresionante Sos un crack de la vida Sos limits Nada más, que limits no se cague Me cae con la leche Ni siquiera no sé hablar Bueno, vamos a la otra partida Nos encontramos en la otra partida Bueno, como ven Es bastante bueno Me gusta la lana La lana me gusta mucho En la lana Y es, o sea, lo único malo ya le veo es aquí el inventario que no es transparente Ya que en ese entonces no estaba de moda hacerlo transparente, no Estoy hablando del 2012 por ahí A ver, sí, 2012 Si no, si no estoy equivocado Después le voy a preguntar a mis hermanos que me corrija Como ven, la roca también es bastante oscura A comparación de otras rocas, no Es bastante oscura Así que bueno, a ver Yo voy a tirar para allá, para el centro Vamos para allá Que me disculpen Pero yo voy a tirar para el centro Ya que no tengo absolutamente nada De cosas Ok, esta espada mejor, ¿no? 7, 8, sí Mucho mejor Faltarían unas botitas nomás Pero Y para regenerar Así que bueno No voy a ganar la partida O sea Mi objetivo no es ganar la partida Así que yo voy a jugar nomás A la segura Ok, hay flechas de fuego Así que yo me voy a tapar acá Y voy a mirar si tengo pantalones Ya Faltaría algo para galear nomás Así que bueno Me está costando mucho Adaptarme a lo que sería el nuevo mouse Ya que Es mucho más pesado Ok Es mucho más pesado De los que suelo De los que solía usar Así que voy a cambiar el hacha No tengo para galear Así que bueno A ver Lo puedo tirar aquí El compañero que está allá Vas a caer Brother Vas a caer No Ese tipo me revienta Ese tipo tiene Uy La rapiña La rapiña gamer 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 Adiós perro Me robé tus cosas Por favor Healing Nada No tengo healing No tengo nada Tengo solo manzanitas normales Y ese tipo Tiene toda la pinta De que es un crack de la vida Azufre Eh Azufre Tranquilo Azufre 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 Tranquilizate Azufre Por favor Te pido Tranquilizate Azufre Oh WTF Uy me reventó El hijo de su madre Me maté con la enderpearl Es que soy El dios de la vida GG Y como iba diciendo Donde que me maten El tester pack Tiene prácticamente Siete años Desde que Lo hizo 2012 2019 A ver 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Si Tres años Siete años Perdón Y es un tester pack Que hizo mi hermano Cuando él tenía A ver si yo En 2012 Yo tenía Trece años Cumplidos Y él tenía 9-10 Así que Prácticamente Es bastante Bastante chungo A ver si te morís De un fechazo Perra Soy malísimo Eh Voy a agarrar eso Voy a agarrar esta Es que soy pésimo Hasta con la enderpearl Es que me cago en la leche Soy pésimo Hasta con la enderpearl Mira nomás La calidez Del anime Que es un perro A ver Esto aquí Esto por aquí Y esto Más bloques Ok a ver A ver brother Te comento una cosa Necesito Llegar a ese lado Sin que me tiren Por favor Te suplico Gracias Eh no me dice daño ¿Qué pasó? Uy El lag ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Me cago en la leche Es impresionante El karma Me llegó A la puerta De mi casa Y bueno amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado No gané ni una partida Me siento muy fracasado Hoy Pero bueno Por lo menos Les mostré el destroy pack Este que hizo mi hermano Tengo varios destroy pack Que hizo mi hermano Que encontré en la carpeta Del otro Minecraft De la otra PC Que jugaba antes Así que si quieren Que los traiga Reventar el botón de likes De este video Van a traer al link Del destroy pack Si lo quieren descargar En la descripción Y bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Dejes tu like Y nos vemos en el próximo video Más Aquí en Minecraft Skyward O algún directito más Del canal Bye bye